¿Qué pasa con el pato? El que me ha dado más dolores de cabeza, el que me ha dado más trabajo, el que me ha dado más satisfacciones, el que me ha dado más orgullo, igualmente. Yo me uno al orgullo que siempre veo en cada pata de los dos hijos. Son muy afortunados porque tienen dos llamas, dos joyas. Así que, pues no hay mucho que decir que nada. Hemos vivido muchas cosas juntos. Hemos dormido juntos. Ya hemos pasado los días juntos en los rallies y en los campamentos. Y pues bueno, te voy a seguir viendo. Y más que seguir viendo, te voy a tener aquí. Y bueno, te voy a seguir viendo. Se acabó. Justo de la manada, se acabó lo que, lo poquito que aquella te pondría el señal. Ahora, pues el día de los hombres, te voy a pasar esa recorrida. Y para que en ese recorrido, se pueda hacer así. Pues quiero, como siempre, darse un recorrido. Y pues ya, me voy a pasar demasiado. Porque no se puede, no se me va a dar más. Así que lo que yo te diga parece ser muy poco. Y para que en ese recorrido, se pueda, no se me va a dar más. Ya está llorando a tuyo. Ya no lo sabía. Es para que no se oiga. Es para que no se oiga que no vaya a llorar. Bueno que nada, pues, espero que el principio de lo que fuese de tu familia y el corazón, que me recuerdes de los que me gustan, que me recuerdes cuando contabas de la piel en la reunión, todas las cosas que me enseñaste, porque no hayas ganas de las niñas en su vida, y de las cosas que vi. Y gracias otra vez por la oportunidad de dejarme para mí con ellos, y pues bueno, el reconocimiento de tu trabajo a toda la trayectoria, es que este robato creo que ha hecho historia, no creo que haya habido un robato que haya tenido sus hijas, así que sí, en toda la historia, 34 años, 34 años, pero no había un robato que había que me pareció el tiempo que quedaba la manada, y que haya aparecido la manada, la historia de la manada exacta. Así que, pues, allá para hacer el trabajo bien hecho, los grupos tienen que bajar, tienen que reconocer, por eso es que la gente se tiene aquí, algo. Gracias a todos. 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 ¿Tienes algunos recuerdos en casa de algunas cacerías? Estas son las nueve recientemente. ¡Ah! 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 Espero que ya tengan una colección en casa. ¡Ah! 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 y se va a pagar 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 siempre que nada el cabello es todo nunca se va a pagar antes de mi cabello bueno y ahora se va a secarse y es muy bien que nada despídete no no abrazo abrazo es la última vez que lo van a abrazar así que agárrenlo con ganas ¡Ale! 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 No, 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 no. No, 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 no.